Este lunes será la tercera jornada de paro de brazos caídos de los funcionarios de la educación pública de Punta Arenas, convocada por el Colegio Regional de Profesores y Sindicatos de Asistentes de la Educación a nivel Comunal, la que tuvo inicio el pasado jueves y también se desarrolló el viernes, en donde se recalcó la asistencia de los trabajadores a los establecimientos educacionales, pero no desarrollando actividades académicas. Cabe recordar que esta movilización se originó debido a la falta de liquidez económica que existe en el área de educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas. El cuerpo docente y paradocente recibió el pasado miércoles 31 de mayo solo el 66% de sus remuneraciones. Como no recibieron una pronta respuesta a horas, iniciado el movimiento, las colectividades decidieron salir el pasado viernes a las calles de la capital magallánica para exigir el 34% faltante de sus sueldos correspondientes al pago del mes anterior, entregándole también en aquella instancia una carta al jefe comunal. Considerando este conflicto el pasado sábado, dirigentes de la Multigremial de Educación sostuvieron una reunión con el alcalde Claudio Radonich. Tras la instancia, dicha movilización continuará entre hoy lunes 5 y mañana martes 6 de junio. Así lo señaló la presidenta regional del Colegio de Profesoras y Profesores, Violeta Andrade. La verdad es que fue una reunión bastante larga donde se trataron muchos temas, pero el principal es cómo va a pagar este mes los sueldos y lo que falta y un plan de trabajo de aquí a fin de año para que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió en enero ahora. Esperamos que la otra semana se cree una mesa de trabajo donde además se pidió que esté Seremia, el Seremi del Trabajo, el Seremi Gobierno, para que esta mesa pueda llegar a buen término. El alcalde se comprometió a que no va a haber ningún descuento. Nosotros la otra semana seguimos movilizados hasta que tengamos el 100% de nuestros sueldos y quedó en acta de que no va a haber ningún descuento ni ninguna persecución sobre aquellos que nos estamos movilizando, para tranquilidad de todos los trabajadores en realidad. Bien, y la movilización continúa el lunes. Continúa la otra semana, hasta ahora el lunes y martes de brazos caídos, miércoles tenemos una velatón, pero seguramente vamos a continuar de brazos caídos toda la otra semana hasta el 100% de nuestros sueldos. A su vez, Alicia Aligante, presidenta comunal del Magisterio, acotó los acuerdos sostenidos entre los gremios y la autoridad comunal. Mira, lo importante acá que hubo una reunión que se pudo convocar realmente con la persona que estaba involucrada, que en este aspecto era el alcalde, donde ayer ya se estaba solicitando, se dio la instancia, bueno, fueron conversaciones, cada gremio, cada sindicato manifestó sus quejas, su descontento con los procedimientos que están pasando. Hubieron compromisos de parte del alcalde, esperamos ahora que se cumplan. Obviamente el sueldo no está todavía, posiblemente jueves y viernes, así que esperamos que eso se lleve a cabo, nosotros vamos a seguir movilizados, también se lo manifestamos, que independiente de esta reunión, las movilizaciones siguen. Mediante un comunicado, la multigremial de trabajadores de la educación de Punta Arenas señaló lo siguiente, se espera un compromiso formal y con recursos asociados para no volver a sufrir el pago de remuneraciones parciales y que ésta tenga el compromiso de cancelación de pagos íntegros y no solo líquidos. El Sindicato de Asistentes de la Educación Corporación Municipal, el Sindicato Nº 2 de Asistente de Educación Punta Arenas, el Sindicato de Administración Central Cormupa, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el Colegio de Profesoras y Profesores Regional y Comunal de Punta Arenas, comprendemos que afectamos a la comunidad al tomar estas medidas extremas de presión producto de la negligencia, falta de respeto e irresponsabilidad de nuestro empleador que vulneran nuevamente a sus trabajadores, situación que se arrastra hace varios años, agradecemos su comprensión y empatía y los convocamos a ser parte de la defensa de la educación pública, manifestó la multigremial de trabajadores de la educación de Punta Arenas. Como una solución para este conflicto, el alcalde Claudio Radonich declaró que hizo gestiones con el Ministerio de Educación para solicitar los recursos correspondientes de los fondos de apoyo a la educación pública, FAEP, correspondientes a unos 789 millones de pesos. Esta estaba pendiente, iba a ser anoche, pero los dirigentes estaban con sus asambleas, les quiero dar gracias, a primera están todas sus directivas y tuvimos que hacerla hoy para poder explicar y para poder contar la última información que tuvimos desde Santiago, finalmente con el pago que hace como los fondos FAEP, que se va a hacer el día jueves y viernes y la municipalidad ya hemos presentado una nueva solicitud de aportes al Consejo Municipal, de tal forma que el día martes se pueda votar, el día miércoles ya se puede hacer esta aporta de garantía para contar con los recursos FAEP para pagar los sueldos el jueves y el viernes. Y por cierto, nuevamente reiterar la empatía respecto y entender la molestia, la rabia, la frustración de los profesores y los asistentes finalmente por esta falta de pago de sueldos íntegros que se vio de manera muy concreta y muy transparente finalmente en esta reunión que duró dos horas. Estamos pidiendo de inmediato una reunión con el Ministro de Educación urgente finalmente para poder adelantar los fondos de transición 2023 que tienen que complementar finalmente este diferencial que tenemos todos los meses en el entendido que nuestro déficit sigue aumentando porque tenemos una disminución importante de las asistencias y también por el programa PIE finalmente con los fondos, tal como he dicho, que no los paga el Estado por estos requerimientos distintos que tienen muchos de nuestros alumnos y que por cierto van a ser siempre bienvenidos a los colegios municipales. Pero también vamos a generar una mesa para que a nivel regional pongamos también alguna respuesta con educación, con la delegación y también vamos a invitar al gobernador regional de tal forma si dentro del esquema podemos tener una solución local que complemente finalmente la nacional y los esfuerzos también de la municipalidad. Estos paros de verazos caídos que son legítimos, ojo, quiero ser súper claro con eso, pero también afecta los conocimientos de los niños, altera también lo que son las dinámicas de los papás, de los familiares y por cierto hay que recordar que los colegios también dan los alimentos que también se han perjudicado a los mejores familias y niños que no pueden acceder. Para ello también hay que recordar que los colegios siguen abiertos para que los papás puedan enviarlos sin clases lamentablemente, pero sí también van a contar con alimentación. A su vez el jefe comunal indicó que solicitó una reunión con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para poder adelantar el pago de los fondos de extensión 2023. De acuerdo a una información difundida por el Área de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, de los 29 establecimientos, el 69%, es decir, 20, presentan un déficit financiero y solo el 31%, es decir, 9, registra un superávit tras el balance realizado por la entidad, en donde se considera el ingreso y gasto promedio mensual por alumno. El caso que resulta ser más preocupante ocurre en la Escuela Especial Paul Harris, en donde, según la Cormupa, destina una mayor cantidad de recursos por alumno, es decir, de los 352.014 pesos que recibe por parte del ministerio de forma mensual, el municipio debe costear unos 507.820 pesos por cada estudiante, esto consignado debido a la falta de dinero para financiar el Programa de Integración Escolar PIE. Por último, cabe recordar que los establecimientos educacionales municipales se mantendrán abiertos este lunes y martes mientras dure la movilización de profesores, brindando a la comunidad educativa las colaciones de alimentos que son otorgadas por CUNEB, es decir, desayunos y almuerzos, estarán disponibles para los escolares que así lo necesiten. Gracias por ver el video.